Ahi, eh, 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 eh Estar cerca de ti no está fácil Siento que mezclo la pali con esta así No le quito el ojo como un paparazzi Cuando amené el culo flow nació El traje de Versace y la cartera de Gucci Baby yo también sé cómo regal tuce Ninguna aquí tiene tus ojos bellos Se ríe, se me acerca por el cuello Y me dice que ya no le importa nada Que el amor solo son cuentos dejados Dice que yo no soy nada nuevo Pero esta noche acepta jugar en mis juegos Con ella se me dio Ya no me quite, ya tampoco se me quitó Conmigo quiere que desee hasta que salga el sol Se echa agua por encima porque hace calor Su boca me está mirando La baby y yo estamos vacilando Dime que por tu mente está pasando Aprovecha que la noche está empezando Yeah, yeah, estamos bellaqueando Ninguna jodía no está navegando Mi mano a lo prohibido está llegando De nuevo te imaginé Dijo que no me enchulé Y yo me enchulé Dice que ya no le importa nada Que el amor solo son cuentos dejados Dice que yo no soy nada nuevo Pero esta noche acepta jugar en mis juegos Te gusta mi flow de buen joy Oh, yo sé que te gustan los money Oh, yo sé que te gusta el money Oh, yo sé que no te importan a lo que soy Oh, yo solo quiero preguntarte Si te vas conmigo pa' la cama Oh, yeah Oh, yo solo yo quiero chuparte Tú no eres fácil, yo lo sé Eres aparte Eres diferente a las demás Yo quiero darte Mañana es el día de chingar Porfa no falte Que yo quiero darte Ese booty tuyo es arte Que tú no eres fácil, yo lo sé Eres aparte Eres diferente a las demás Yo quiero darte Mañana es el día de chingar Porfa no falte Que yo quiero darte Ese booty tuyo es arte Dice que ya no le importa nada Que el amor solo son cuentos de hadas Dice que yo no soy nada nuevo Pero esta noche acepta jugar en mi juego Rao, 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 Rao John Zeta Naruto y Goku Don Jampi LHRK Doors Entertainment Call a Sensei This is Trap Day Junto a yo This is Nardoy Call a Fucking Sensei Yeah Call a Fucking Sensei Oh Oh Call a Fucking Sensei Yeah Call a Fucking Sensei